¿Por qué estoy tocando la escala cromática? La escala cromática es una de las partes de la técnica más importante del saxofogue porque nos ayuda muchísimo a conocer dónde están localizadas cada una de las notas y aparte es una escala larga, es una escala difícil de mantener y que para tocar completa, ligada y picada requiere bastante pulmones, requiere bastante capacidad, requiere resistencia y no es nada fácil. Entonces, una cosa que hago yo siempre, que quiero recomendaros hoy, es estudiar la escala cromática. Estudiar la escala cromática nos ayudará muchísimo. ¿Y cómo la vamos a estudiar? La vamos a estudiar de distintas formas. Normalmente, a mí me gusta con mis alumnos distribuirla en distintos registros. Es decir, vamos a hacer toda la parte media, luego la parte aguda, luego la parte grave y luego la haremos completa. Como siempre, si queréis aprender más sobre escalas, tenéis mi curso de escalas que aún está en oferta de lanzamiento, salió hace muy poquito y estoy muy contento porque está funcionando súper bien, la gente está muy contenta y tenéis el enlace aquí abajo para empezar a aprender a trabajar las escalas, entre ellas la escala cromática. Y si queréis tener acceso a mi guía gratuita, 3 consejos para saxofonistas, la tenéis en el link que tenéis también en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con la escala cromática. ¿Qué es la escala cromática? La escala cromática es aquella escala en la que pasamos por todos los sostenidos y todos los bemoles, es decir, por todos los semitonos y todas las notas que tiene el saxofón. Es una escala que es muy muy buena para trabajar distintas cosas. Lo primero, sonido y respiración. Como todas las escalas, como todas las veces y todas las notas que estudiamos y que trabajamos, debemos de preocuparnos de tener un principio claro, de que el sonido esté completamente unido entre todas las notas, de que el sonido sea redondo, lleno, que no se corte, que todas estas cosas que siempre trabajamos en el sonido, en las notas largas, cada vez que trabajamos en la respiración, todo eso está unido. Pero de eso no es de lo que quiero hablaros hoy, aunque lo doy un poquito por hecho y es una excusa perfecta para estudiarlo en la escala cromática. Pero lo que yo me refiero, que creo que nos puede ayudar, sobre todo más la escala cromática, es a trabajar distintos tipos de cromatismo. Valga la redundancia. ¿Y por qué lo trabajamos en la escala cromática? Normalmente hay varias formas de tocar varias notas que en situaciones normales no se dan o no se dan demasiado, entonces cuando pasamos por ahí quizás nos coge un poco de sorpresa. Es por eso que, bueno, primero dos cosas. La escala cromática, a mí me gusta pensarla en sostenido yendo hacia arriba y en bemoles yendo hacia abajo. Solo para hacernos una idea, no significa que siempre que subamos hacia arriba, por ejemplo, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, tenga que ser siguiendo el orden de los sostenidos, ni que cuando bajemos sea al revés, sol, sol bemol, en vez de fa sostenido, fa, mi, mi bemol. Pero pensar en bemoles y en sostenidos, en la misma escala, nos ayuda a aprender a ver las notas de forma distinta, con distintos nombres, aunque sea la misma posición y el mismo sonido. Entonces, esto es una cosa muy muy buena que tiene la escala cromática, que es que nos ayuda a pasar por todos los registros, a pensarlo, a leerlo, si lo estamos leyendo, y a tocarlo con las posiciones a las que estamos acostumbrando. Pero también podemos hacer una cosa que es utilizar las posiciones cromáticas y practicarlas en la escala cromática. Entonces, las posiciones cromáticas o las posiciones alternativas son Tf, que es esta de aquí, que es la llave de fa en el lado, y si bemol en el lado, que es esta de aquí, pulsando el la. A mí la llave de do en el lado, que se utiliza con si, pulsando esta, que es Tc, no me gusta demasiado. Me gusta solo para hacer trinos. Por eso se llama Tc, Tc, trino, de C, que es do, pero para hacerla, utilizarla dentro de un pasaje, utilizarla dentro de una escala, no es una llave que utilice yo demasiado. Pero, sin embargo, la de fa sostenido y la de la sostenido o si bemol, sí la utilizo y creo que es muy muy útil. Entonces, normalmente en la escala cromática, trato de hacerlo de las dos formas. Con la posición natural, es decir, cuando pasamos por fa, hacemos fa, fa sostenido con la posición normal, y sol. Sol, fa sostenido, fa, y lo mismo con la, si bemol, si, o la, la sostenido, si. Pero estas dos posiciones, aunque a veces las vamos a tener que utilizar así, porque es un poco más incómodo hacerlo con T, A, que es la llave de la sostenido, o con T, F, que es la llave de fa sostenido, aunque la tengamos que hacer con las posiciones naturales a veces, normalmente cuando encontramos un pasaje cromático, casi, casi siempre, viene mejor con las posiciones alternativas. Entonces, en vez de hacer fa, fa sostenido, sol, podemos hacer fa, fa sostenido, sol. Y lo que evitamos es este cruce, que normalmente se hace más inestable, más difícil de controlar, más difícil de que salga regular, que no se corte el sonido. Eso lo evitamos, y lo mismo con el si bemol si natural, o si vamos de si bemol a do, lo mismo con T, A, I, do. Entonces, en vez de hacer esto, que es un movimiento que normalmente no controlamos demasiado, no tiene demasiada velocidad, difícil que salga regular, todo esto lo podemos evitar haciendo la, la, la sostenido, si, la, la, sostenido, si. Bien, entonces, ya que sabemos cómo utilizar estas posiciones cromáticas, estas posiciones alternativas, ¿cómo estudiamos la escala cromática? A mí me gusta estructurarla en tres grupos, en tres grupos, no tres grupos, en tres grupos, en tres grupos que son, desde el sol sin llave de octava, hasta el sol con llave de octava, desde el sol con llave de octava, hasta el fa agudo agudo, sostenido de arriba, y desde el sol grave luego, hasta el si bemol grave. Entonces, el primer grupo sería, de sol a sol. Lo estudiamos ligado, lo estudiamos picado. Y una vez que nos sentamos a gusto, podemos hacerlo fuerte y piano. Después hacemos la parte de arriba, que es del sol agudo al fa sostenido agudo. Y como en todas las escalas, tenemos que fijarnos que en la parte de arriba no se empequeñezca nuestro sonido, no se vuelva más fino, no se vuelva menos redondo, menos lleno. Esto será importante. Cuando lo hagamos picado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un picado más suave. El aire tiene que estar muy concentrado y en el momento que tocamos la punta de la caña, en esas notas tan altas, podemos cortar el sonido. Entonces tenemos que hacer da, 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 más de, que ta, 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 ta. Y lo mismo, bueno, lo mismo no, lo contrario, en el grave, desde el sol al si bemol grave, tenemos que relajar mucho, utilizar mucho aire y dejar que cuando tengamos que picar, la lengua haga un poquito más de trabajo y mueva la caña un poquito más para parar y empezar esas notas graves que tienen tanto, tanto peso. Entonces, estudiar la escala cromática es súper importante y hacerlo todos los días es esencial para controlar tanto la respiración como el instrumento, como las notas que tocamos, como conocer todo, todo, todo el rango del saxofón. Muchísimas gracias por venir, espero que os haya gustado el vídeo, estudiar la escala cromática muy importante para empezar cada sesión de estudio, cada sesión de práctica con el saxofón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.